Con mucha fe y dispuesto a agotar sus opciones de salvación, el Sporting Atlético salió al césped artificial del Estadio Federativo José Benoliel dispuesto a batir al Seneca. A la salida de un córner, Marcos cabeceó la red adelantando al Sporting. Diez minutos le duró la alegría al conjunto Sportingista, el tiempo que el conjunto cordoés tardó en lograr el empate. En la reanudación, los locales sometieron al combinado andaluz generando varias ocasiones de gol que no supieron concretar. La insistencia caballa halló premio a 13 minutos del final, gracias al tanto de Nadir al transformar un penalti. Una victoria que invita a soñar a los de Bucicri que vienen mostrándose bastante fiables en casa pero con la asignatura pendiente de puntuar a domicilio. El próximo partido en el campo de elegido.